Antes de empezar tengo que decir que el siguiente vídeo fue gracias al comentario de Neklgamer, muchas gracias. El caballero de la noche ha usado distintos trajes a lo largo de su historia en el cine, y en este vídeo les platicaré cuál es mi favorito entre todos los que se han visto. El siguiente es el traje que vimos en el futuro donde Superman es malvado, ya que se me hace raro ver a Batman con esa vestimenta. El traje de la primera película de Nolan en lo personal nunca me agradó, más en especial por su logo y el cuello, pero fuera de eso está bien. Después está el traje de Adam West ya que aunque su diseño sea viejo, es muy recordado por la gente por lo que fue. El siguiente es el traje de la Liga de la Justicia, pues me gustan los detalles de su armadura en el traje como sus lentes, aunque prácticamente es muy parecido a su traje que usó en las películas pasadas. En quinto lugar está el traje de Tim Burton porque me gusta el logo que tiene como también sus cuernos grandes, lo único malo es su cuello y aparte de que parece que está hecho de plástico. Y casi cerca de mis favoritos está la armadura de Batman vs Superman, pues aparte de que es parecido al traje que usó contra Superman en el cómic del Caballero de la Noche Regresa, tiene los ojos blancos y eso en lo personal me gusta mucho. Lo malo es que este traje me recuerda a una escena muy horrible. En tercer lugar está el traje de Robert Pattinson porque dentro de lo que cabe se ve realista, al ser un traje a prueba de balas. El siguiente es el traje del Caballero de la Noche pues a comparación de su primer traje este parece menos estorboso y más funcional en las peleas. Y en primer lugar está el traje que usó Ben Affleck ya que me gusta la textura que tiene como también su logo que abarca mucho espacio, aunque hubiera preferido que los cuernos fueran un poco más grandes pero fuera de eso es mi traje favorito de Batman. Y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy, recuerda que esta es mi opinión y que en los comentarios puedes escribir tu top personal, si te gustó el vídeo puedes dejar un like y suscribirte al canal, por mi parte eso sería casi todo, chao.